Nuestro equipo de DUTEC de Centroamérica visitó el Colegio Metodista para escuchar de mano de los docentes sobre los increíbles resultados que están teniendo con sus estudiantes gracias a Teachers Pro. Teachers Pro es la herramienta más innovadora para la capacitación y desarrollo docente, conformada por una amplia comunidad de aprendizaje internacional. Porque los mejores docentes no nacen, se hacen. ¿Cómo se ha sentido al trabajar con Teachers Pro? Creo que ha sido una gran bendición en el sentido de que pone un parámetro concreto en el que todos estamos trabajando, desde los directivos hasta los profesores de cualquier asignatura. Hemos hecho que esto sea una meta institucional. Entonces permite tener objetivos muy concretos y objetivos muy claros que permiten evaluar el desempeño del docente a nivel individual y a nivel de facultad. ¿Qué beneficios cree que tendrá al certificarse con Teachers Pro? Nos va a abrir diferentes puertas a nivel educativo, a nivel personal, porque el seguimiento que se nos está dando nos está ayudando a nosotros a poder comprender un poco más que hay diferentes formas de enseñar, no solamente la tradicional. Por medio de Teachers Pro obtener un certificado le da más relevancia al trabajo que nosotros impartimos. Los beneficios son muy grandes porque como docentes tenemos que estar constantemente innovando y aquí nos damos cuenta de todo lo que innovan personas alrededor del mundo. Entonces el crecimiento es muy grande. Bueno, beneficios como docente es la claridad, la claridad hacia dónde voy, hacia dónde van mis planeamientos y todo en pro de mis estudiantes. Entonces el certificarme me va a dar las herramientas para poder llevar a cabo esta gran labor. Sobre todo enriquecer mi currículum. Segundo, poder ampliar en los estudiantes un marco teórico y práctico dentro de lo que nosotros hemos estudiado en ese programa. ¿Cómo le ha ayudado Teachers Pro al impartir clases? Primeramente, el uso de la tecnología. Eso es lo primero. Segundo, el interactuar con esa tecnología entre los estudiantes y yo y otras personas. Al principio cuesta un poco, digamos, el cambiar esa manera de venir haciendo siempre lo mismo y se te hable una nueva gama de oportunidades. Los niños también salen beneficiados al yo ser más creativa. Los beneficios es en pro de los estudiantes siempre, porque ellos logran asumir retos que antes tal vez por la misma metodología tradicional no los tenían. Son clases más activas, dirigidas hacia los intereses de los estudiantes. Incentiva a los estudiantes a investigar y hace que nosotros, los docentes, nos demos cuenta de que lo que los estudiantes saben es más de lo que nosotros a veces le podíamos ofrecer a ellos. Por ejemplo, cuando hacemos el Visible Thinking, ellos realmente logran determinar qué es lo que están aprendiendo. Les gusta mucho, les interesa mucho cómo estamos tomando las clases actualmente. ¿Qué es lo que más le gusta de Teachers Pro? Lo que me gusta más de trabajar con Teachers Pro es que me permite capacitarme, primero, dentro de mi horario laboral. Permite tener al día las diferentes metodologías, lo más nuevo, lo más novedoso, lo más innovador, para poder aplicarlo con mis estudiantes. Me gusta el hecho de poder compartir con otros en situaciones similares. Me gusta compartir ideas. Me parece que eso nos motiva a todos a ser mejores. Poder compartir con otras personas lo que yo hago y lo que hacen ellos, que ha sido muy bueno y además ha sido generador de ideas. Hemos venido utilizando metodologías tradicionales, ya esas no nos sirven para los estudiantes que estamos recibiendo. Estos chicos son de la era digital completamente y si nosotros, los docentes, no recibimos todas estas herramientas como las que Teachers Pro nos da, nos vamos a quedar atrás y necesitamos renovarnos, reinventarnos. Lo que más me gusta es interactuar con otras personas de otros países y ver cómo suben sus conocimientos y con esos conocimientos yo crezco cada día más como profesora, porque yo soy como una esponja. A mí me encanta absorber de otras personas todo lo que saben para ponerlo en práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!